En las últimas horas se presentó un incendio en la sede donde opera la Fiscalía Seccional Valle de la Corte, en el edificio San Francisco. Hasta ahora se trataría de una deficiente manipulación de explosivos que son decomisados y se almacenan en el segundo piso de esta edificación. Al respecto, Alberto Hernández de Gestión del Riesgo de Bomberos Cali. En el día de hoy atendimos un incendio estructural y una explosión como producto de presencia de material de guerra al interior de la Fiscalía, entiendo material de guerra, elementos de granada de mano y todo lo que pueda detonar. Ya la situación está controlada. Se evacuaron cinco pacientes a diferentes centros asistenciales por ambulancias tanto de Bomberos Cali como de otras entidades privadas. Por tal motivo, la Fiscalía anunció que recibirá las denuncias en la URI de Telecom y en las estaciones de policía de la ciudad. Debido a la situación tanto en la Fiscalía como la Gobernación, decidieron evacuar y cesar actividades por el día de hoy. Se evitó la propagación hacia los pisos superiores y el edificio de 15 pisos fue todo totalmente evacuado. No hay personas en riesgo en este momento y básicamente las lesiones o lo que motivó la atención de estas personas fue crisis y nerviosas y alguna inhalación de humus. En otros hechos, al sur de la ciudad, estudiantes de la Universidad del Valle bloquean el paso por la avenida Paso Ancho, al igual que en los sectores de Ciudad Jardín y Jardín Plaza. Gracias. Gracias.